Bueno, pues hoy inauguramos por fin la duodécima edición del Otoño Horológico. Teníamos muchísimas ganas de vernos las caras, de brindar, de podernos juntar y hoy vamos a hacer este primer acto, el acto inaugural, en este lugar tan fantástico, en el aula magna de la IE University, con una auténtica maestra del vino, que es Almudena Alberca. Es Master of Wine, es la primera mujer española que tiene este título de Master of Wine. Hay muy pocas personas en todo el mundo, nada más unas 380 y pico personas que ostentan este título y ella es una de ellas. Además es la directora enológica de Entre Canales, Domeque Hijos y van a traer 5 vinos de diferentes denominaciones de origen, de Toro, de Rivera de Duero, de Rioja, de Rueda. Vamos a hacer un viaje a través de estas denominaciones de origen y de este grupo y también con la música de Wine Notes, que como siempre nos acompañan en este año enológico, hacen maridajes musicales, van fusionando cada uno de los vinos con diferentes canciones, pues es un viaje de sensaciones y vamos a poder disfrutar de cada uno de los vinos con diferentes canciones de Wine Notes. Luego también vamos a maridarlo, por supuesto, con gastronomía, en este caso gastronomía segoviana. Vamos a disfrutar de unas tablas de quesos de Segovia y también de jamón ibérico de Monterevalo. Precisamente una de las novedades de esta edición era esa combinación también con la música, no solamente vino y gastronomía, también música con grupos locales. Siempre hemos maridado el vino y la música. Este año también lo que hemos hecho ha sido hacer un guiño muy especial a los grupos locales. Son 10 los que van a participar de diferentes estilos, desde la música de los 80, de los tocados o de esparadrapo, pasando por el pop, el rock, estarán con nosotros Jesús Barra, Gaspar Paya, grupos de flamenco, todo tipo de estilos de músicos segovianos, para darles un empujoncito de ambiente. ¿Esa cita solidaria con Pago de Carraovejas se sabe ya a quién va a ir destinando ese montón de ese dinero que se va a recaudar 100% solidario? Todavía no se sabe, lo van a decidir en estos días, van a poder anunciar el día de la clausura. Sí que hay que decir que ha habido un cambio importante. El evento de Pago de Carraovejas iba a ser el viernes día 26 por la mañana y al final nos han hecho un hueco, un sábado por la noche, que es lo que queríamos desde un principio y vamos a poder disfrutar el sábado 27 de la clausura de esta 12ª edición, allí en la finca y bodega Pago de Carraovejas, con una visita a la bodega, con cata y luego una cena maridaje con Estría Michelin en el restaurante Ambidium y también van a hacer un guiño a La Rioja, o sea, no solo va a poder catar la gente los vinos del grupo Alma Carraovejas, sino que también van a poder disfrutar de las mejores añadas, de los mejores vinos, de las mejores bodegas de La Rioja. ¿Qué tal la situación está teniendo? Prácticamente es muy difícil conseguir entradas. Pues este año fue alucinante. En cuanto sacamos las entradas a la venta, se colapsó el sistema. Había 700 y pico personas a la vez intentando comprar entradas a las 12 de la mañana del viernes, lo cual quiere decir que la gente está deseosa de disfrutar del vino, de volver a salir, de volver a reunirse. ¿Y en esta organización también había ganas de poder dejar el año pasado de forma virtual, volver a la presencial, por un poco a poco a la normalidad? El año pasado nos reinventamos, hicimos catas virtuales, hicimos venta de lotes a través de internet, vendimos de hecho más de 1.500 botellas de vinos segovianos en toda España, pero teníamos ganas de esto. La gente lo que quiere es brindar, sonreír, disfrutar de los vinos y disfrutar de los amigos. Gracias.